Muy buenas noches gente linda Acá vamos a presentar a los integrantes de un nuevo proyecto En la primera guitarra tenemos a Juan Carlos Fernández En la batería, Marcamo Ritmo Jorge Vianja En los teclados, con esa armonización, Cesarito Castro En el bajo, tenemos a nuestro amigo Luchito Y acá presentamos a una artista con mucha trayectoria Él es Fabio Vargas Gracias, gracias Y acá se presenta la agrupación La primera presentación Cariño Vamos a empezar a cantar estas canciones Ahí vamos con las palmas arriba Potosí Los manitos bien arriba Vamos todos con las palmas músicos Para todos ustedes con mucho cariño Después de mucho tiempo Siempre Por mi tierra Potosí Por siempre y para siempre Para ustedes amigos Para todos músicos De mi tierra Bolivia Y donde están los músicos arriba Y van haciendo palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Cándalos Con sentimiento Para los pasantes De la fiesta de Santa Cecilia Para la familia Vargas Para la familia García Y va a estar aquí Y va a ser Y va a estar aquí Y va a estar aquí No quiero saber por ese amor y ese dolor que hay en mí No quiero sufrir para no saber por si no sé si doy Solo se aduevo en mi destino el sufrimiento y dolor Solo se aduevo en mi destino el sufrimiento y dolor ¡Arriba las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Dónde están los amigos de Asi, ven! ¡Arriba las palmitas! ¡Wow! ¡Dáneos, panelists! ¡Con cariño! ¡Dale, dale, Fabio! ¡Chico! ¡Bueno! ¡Así, ven! No quiero saber por ese amor Ese dolor que hay en mí No quiero sufrir, no saber por su ausencia y adiós Solo sea dueño de mi destino, el sufrimiento y dolor Solo sea dueño de mi destino, el sufrimiento y dolor Cuando la lluvia lloré, lloré por su amor 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 ¡Felicidades a los casantes de 2019! ¡Felicidades a los casantes de 2019! ¡Felicidades a los casantes de 2019! A Miguel García y su esposa Fabiana Ceballos ¡Muchas felicidades a toda la familia García! ¿Y dónde están los músicos patocinos? ¡A ver, que levanten las manos arriba! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Muchas felicidades a todos! La vida se usan el viento con la penada Vete llorando de estar en tu razón Si eres todo mío, no hay razón A mí no está bien, te he dado esto Y al final, eso de amor Ya se acabó, mi típico cielo Es el final, eso de amor Ya se acabó, mi típico cielo Las patitas arriba, las patas arriba Las patas arriba Luz el mundo real, para la radio superior 91.6, referencia volcada Jocerillo Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete 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 que solo estoy, ya se acabó mi inducción. Pues al final, que solo estoy, ya se acabó mi inducción. Pues al final, que solo estoy, ya se acabó mi inducción. Pues al final, que solo estoy, ya se acabó mi inducción. Para el radio superior, 91.6, frecuencia modulada, en vivo. Y las palmas arriba. A ver dónde están las parejitas más alegres, a ver que levanten la mano. Y queremos saludar en esta ocasión, una vez más a los pasantes, 2019. Para Miguel García, mi señora esposa. Felicidades, Fabiana Ceballos. Alguien dijo salud, a ver. Y sigue los éxitos. Esta es la agrupación Carino. Y la voz de Fabio Chino. Y eso dice... Para que no sientas y lo bailes. Esto es... Grupo Carino. Y la voz de Fabio Chino. Hey. Un, dos, tres. Muérete, muérete. Así. Así. Así, así. Llama por favor, lo voy a escupar, una canción de amor en la de mi piel. Por tu triste partida, lloré en mi corazón Los besos de tus años, como un fin Por tu triste partida, lloré en mi corazón Me hecha que no me quede, me hecha que no me quede Me hecha que no me quede, me hecha que no me quede Me hecha que no me quede, me hecha que no me quede Por tu triste partida, lloré en mi corazón Los besos de tus años, como un fin Por tu triste partida, lloré en mi corazón Muchacha con el viejo de tu amor 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 Los da en mi corazón Baila, baila, baila chica De aquí, bañe, bañe De aquí, bañe, bañe ¿Dónde están los pasantes? Con 15 y 9 Vamos, vamos, Vicky Y señora Gabriela Arriba, arriba, arriba ¡Hey! Vamos haciendo palmas, arriba Las palmas, arriba, las palmas A ver dónde están los más alegres A ver que levanten la mano, bien arriba Y seguimos bailando Y eso es, en vivo Oscar Rilón Y la voz de Fabio Chino ¡Druébete, ruébete! ¡Darga de chica! ¡Rico! Vamos a ver ya, como dice Ay, como si tú te mirabas Recordándote mi vida Ay, mi amor Yo no sé lo que ha pasado Ay, recóndame de tus besos Recóndame la felicidad Recóndame lo pasado Mira como estoy sufriendo Ay, recóndame de tus besos Recóndame la felicidad Recóndame la felicidad Recóndame lo pasado Ay, como estoy llorando Vamos haciendo palmas Vamos haciendo palmas Vamos haciendo palmas Arriba Así, así, así ¡Espas! 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 Recóndame la felicidad Ay, recóndame de tus besos Ay, recóndame de tus besos Ay, recóndame de tus besos Ahora estamos te llorando Ahora estamos te llorando ¡Fuera, baila! Y esto es Un sentimiento Para que lo vayas De la familia García ¡Fuera, baila de Chino! ¡Fuerte! Ajá, recóndame de tus besos Ajá, recóndame la felicidad Adiós, a'ecercándame lo pasado Y me reconozco sufriendo, me reconozco de tus besos Me reconozco de la felicidad, me reconozco de lo pasado Ahora que me estoy llorando Y las palmas arriba, las palmas arriba Jarao Marito Chichero, el más chichero Para Marvisión, buen cariño Al pasar de mirar, encontrándote mi vida Ay mi amor, yo no sé lo que ha pasado Me reconozco de tus besos, me reconozco de la felicidad Me reconozco de lo pasado, mirá como estoy sufriendo Me reconozco de tus besos, me reconozco de la felicidad Me reconozco de lo pasado, mirá como estoy llorando Baila, baila Dale, dale, chica Fuerte Pensa mucho Vamos los campeones, ¿dónde están? Equipo campeón Cervezas arriba, cervezas arriba Ey, 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 ey Eso, felicidades Ha pasado súper bien Pensa César Buena, baila Arriba, arriba, arriba Los músicos Para Así ve con cariño Donde sea el aplauso fuerte para sus parejas A ver Cuantas personas lo han recordado Estas canciones Junto a nuestro amigo chino Fabio Siempre con todo el cariño Vamos a seguir recordando éxitos Y vamos a seguir subiendo el ritmo de a poquito Esperamos siempre que lo pasen super bien Y una vez más A todos los músicos De grupos electrónicos Felicidades Porque es nuestra fiesta Porque es la fiesta de la virgencita La mamita Santa Cecilia Una vez más para Miki Y también para su esposa Felicidades Vamos a cambiar ritmo Ritmo disco En vivo Cariño A ver vamos a hacer los palmas arriba Los palmas arriba Saltando Desde Montosimo India Con mucho cariño La triunfación Cariño Y la voz de Mamiro Chino Saltando 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 ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! 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 Ahí van yo, solo estás aquí, ahí van yo, solo estás aquí Las manitos bien arriba, vamos haciendo las manitos bien arriba, como dicen Ahí van yo, ahí van yo Ahí van yo, ahí van yo Y saltando, saltando, salgando, arriba, arriba, arriba I want you, I want you, I want you Para mi amigo Samuel Ponciano y para mi querido amigo Locoto, para Sebastián, para todos los músicos de mi tierra Potosí Los, 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 los ¡Vaya bella chica! Y seguimos bailando Muy bien, ¿se cansaron? Seguimos bailando, seguimos bailando, ¿sí? Hoy, siempre con todo el cariño y la humildad, acá, grandes amigos Estoy muy seguro que muchos nos conocen Y a la juventud, que también están integrando los grupos Felicidades, a seguir adelante y a hacer respetar lo que son los músicos Potosinos ¡Siga el ritmo! El escenario, la agrupación Caridón Y la voz de Fabio Chino Seguimos con la música disco ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos y nos vamos, vamos y nos vamos, vamos y nos vamos, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así va, así va, arriba Potosí! Bus, 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 bus Muchísima idea por mí, por tanto, tanto soñé Pasaron años las noches sin ti, porque yo te extrañé Ella es mi chico real, mi amor, porque yo te extrañé Pasaron años las noches sin ti, porque yo te extrañé ¡Mirales a los músicos potosinos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Sí, 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 voto sí, 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 voto sí Un, dos, 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 bizco, 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 bizco Ella es mi chico real, mi amor, yo tanto, tanto soñé Pasaron años las noches de ti, que mucho te extrañé Ahora si no soy feliz, tu amor se te vienes Y ahora si no soy feliz, porque llegaste a mí Y goza, y goza, y goza, con tu lujo Saltando, saltando, a ver esa vuelta Y ahora si no soy feliz, tu amor se te vienes Y ahora si no soy feliz, porque llegaste a mí Vamos y nos vamos arriba, nos vamos arriba, nos vamos arriba Un, dos, 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 dos Un pesadillo No se olviden, somos de Potosí Arriba, 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 arriba Cariño, el clima ¿Dónde están? ¿Dónde es el aplauso para sus parejas? A ver ¿Dónde están los más cerveceros esta noche? Arriba las cervecitas A ver los músicos potosinos ¡Una bombita por los músicos potosinos! ¡Una bombita por los músicos potosinos! Eso, arriba Potosí ¡Siguen vivo! La agrupación Cariño Y la voz de Fabio Vargas Chino ¡Una bombita por las palmas arriba a todos! ¡Una bombita por los músicos potosinos! 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 Y la fama es arriba, la fama es arriba, la fama es arriba ¡Dale, dale, chino! ¡Dómate, muévete! ¡Dema, luna, 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 luna! ¡Dema, luna, 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 luna! ¡Dema, luna, 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 luna! Policía, Policía Policía, Policía Policía, Policía Para la familia García Con mucho amor Y también a la familia Ceballos ¡Arriba, abriba, abriba! ¡Gan y lo vencigo! 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 Y le di a su calor para darle mi amor Solo un beso, un beso de amor ¡Fuérate, fuérate, fuérate, fuérate! Arriba, 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 botos y... ¡Hey! Y ahora están los cerveceros, ¡Ah! ¡Salud, salud, 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 eso! Música Robaré de tu pulmón y le di a su calor Para darle mi amor Solo un beso, un beso de amor Robaré de tu pulmón y le di a su calor Para darle mi amor Solo un beso, un beso de amor Baila, baila y bonito De aquí, fucha, de aquí, fucha Baila, baila Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Hey! 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 Para Osvaldo Vargas ¡Dónde está Osvaldo! Para Tomás Marriano Seguimos bailando, seguimos bailando Vamos a seguir compartiendo los éxitos Que Fabio Vargas ha compartido con muchísima gente Vamos a saludar algunos amigos, ¿Ah? Para la familia García Para Osvaldo Valcas Para Sebastián Flores Para Sebastián Flores Y todos los amigos de los grupos potosinos Para Cristian Con cariño Sigue La agrupación Cariño En vivo A la voz de Fabio Chino ¡Hasta mañana! Vamos a ir por aquí ¡Pero cosas! ¡S vengan! ¡S vengan! ¡S vengan! ¡S vengan! Para que no bailes ¡Sí! ¡Así! 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 Tú no quieres que siga a vivir sufriendo Todo lo que ya pasó olvidando Ay amor, vienes a mí, junto a mí Siento cada noche ese amor que no te encuentro yo Que la vida sin tu amor no es amor Ay amor, vienes a mí, junto a mí Vamos arriba Potosí, arriba, arriba, arriba Felicidades a los pasantes 2019 Miguel Ángel García, Lima Blanca De varios arriba Felicidades a los pasantes Felicidades a los pasantes Felicidades a los pasantes Ay amor, vienes a mí, junto a mí Siento cada noche ese amor que no te encuentro yo Que la vida sin tu amor no es amor Siento cada noche ese amor Que la vida sin tu amor no es amor Que la vida sin tu amor no es amor Vamos a cantar fuerte, no morirte Por ti lloré, lloré por tu amor Ay amor, duerme a mí, junto a mí Por ti lloré, lloré por tu amor Por ti lloré, lloré por tu amor Ay amor, duerme a mí, junto a mí Saludos mayorísimos para la radio superior 91.6, frecuencia modulada Por ti lloré, lloré por tu amor Ay amor, duerme a mí, junto a mí Por ti lloré, lloré por tu amor Tu amor, corazón, duerme a mí, junto a mí Vamos haciendo palmas arriba Suavete a los potocinos La palmas arriba, la palmas arriba, la palmas arriba La palmas arriba ¡Es vivo, vivo, vivo! Felicidades a mi amigo marido Y el negro con mucho cariño Para todos ustedes, amigos ¡Báilalo! ¡Arriba! ¿Dónde están los pasantes los 2019? Liki Y su señor esposa ¡Baila, baila, baila! ¡A mí me las palmas! ¡Vamos de tosín! Para todos ustedes ¡Baila, baila, baila! 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 ¿Dónde es el aplauso? ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¿Dónde están los potocinos? ¡A ver, que levante la mano! ¡Eso, muy bien! Creo que ya estamos subiendo el ritmo un poquito más Vamos a presentar la siguiente canción Con todo cariño Para los pasantes Miguel y su señora esposa Pasantes 2019 El tema que viene La patrona de los músicos Para la mamita Santa Cecilia Para todos los músicos Para todos los músicos En París Bolivia Y la mamas arriba ¡Muévase, muévase! El tema titula Santa Cecilia ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Dónde está los campeones! ¡Arriba, arriba, arriba! Mueva la cintura, mueva la cadera, mueva la cintura, mueva la cadera, Mamita Santa Cecilia, todos los días te necesito, a ti Santa Cecilia, mi cariño entre mi mente, Mamita Cecilia, mi cariño entre mi mente, Mamita Cecilia, nunca me olvides patrona mía, En este trabajo, por Dios te pido, no me abandones, Santa Patronita, Por Dios te pido, no me abandones, Santa Patronita, Y la papita se arriba, salen a los músicos, con fe y devoción, para la virgencita, Mamita Santa Cecilia, con mucho amor, mucho cariño, para todos los músicos, en mi tierra como sí, Beso, amigo, 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 cariño, Buen día, te necesito, a ti Santa Cecilia, mi cariño siempre en mi mente, Mamita Cecilia Con mi cariño siempre en mi mente Mamita Cecilia Nunca me olvides, patrona mía En este trabajo Por Dios te pido, no me abandones Santa, por tu mía Por Dios te pido, no me abandones Santa, por tu mía ¡Esta! 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 Para todos los músicos de Potosí Bolivia Ilumíname, Santa Cecilia Prometo portarme bien, por favor Santa Patronita Ilumíname, Santa Cecilia Prometo portarme bien, por favor Santa Patronita ¡Vaya Pachico! ¡Baila, baila, baila! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Es vivo! ¡Es vivo! La diluvia, es caridad Iluminame, Santa Cecilia, prometo portarme bien, por favor, Santa Patroquina. ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Arriba, arriba, arriba los músicos patocinos! ¡Sí, sí, 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 sí! Para la villecita, Santa Cecilia, con cariño y mirad. ¡Caridón y espirón! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cafás, Cochabamba! ¡Y que viva los músicos patocinos! ¡Sigue y sigue la agrupación! ¡Caridón en vivo! ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! Para todas las chicas traicioneras, te lo dices Y ahora están las chicas traicioneras Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Esto es, arriba En tiempo, muévete fuerte Yo te dice que me amabas, pero fue una mentira Sabes lo que te quería, casi no tengo amor Pero no queda más remedio para volver con tu amor Sabes lo que te quería, las lágrimas te diré Con la educación, caridad en vivo Arriba, arriba, arriba Caridad en vivo Sí, señor Vamos arriba, familia García Yo te dice que me amabas, pero fue una mentira Sabes lo que te quería, casi no tengo amor Pero no queda más remedio para volver con tu amor Sabes lo que te quería, las lágrimas te diré Muévete, 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 machipo De aquí, pa' ya, de aquí, pa' ya ¡Esta! 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 Vamos a llegar, ¿para qué? 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 Si es que me, te lo sé ¡Muévete, muévete, muévete, chino! De aquí, pucacia, de aquí, pucacia ¿Y cómo se mueve? Omarito el chichaco ¡Dame, Omarito! ¡Faldición! ¿Uy! Para que, para que? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Y a dónde? Si nuestro amor te hace morir ¡Viva, de aquí! Para que, para que, para qué? ¿Para qué? ¡Y a dónde? Si nuestro amor, te hace morir ¡Viva y r nhmir! Para Iván García, para Iván García La señora Fabiana se va de García Pasantes de la fiesta Santa Cecilia A José Luis García El Potocino Lidia Se va, se va, se va La pava se arriba, la pava se arriba Se cansaron, se cansaron, si o no Ok, un par de canciones más La agrupación Carilo en vivo Junto a la voz de Fabio Chino Ahí vamos con las palmas arriba Y vamos a saltar dos Te saluda Tu grupo amigo Carilo en vivo Saltando, saltando, saltando Sacando Sacando Sin favor Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Disco Disco Flores a legal o tropical Arriba, abriga Amiga Abriga Muchachita de mi amor, ¿por dónde andarás? Por tu pano, por tu amor, tú no me estarás Muchachita de mi amor, ¿por dónde andarás? Por tu pano, por tu amor, tú no me estarás Saltando, saltando, arriba, 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 arriba ¡Disco! 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 ¡Carilón! ¡En vivo! ¡Baila, baila, calo! 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 ¡Disco! 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 ¡Baila, baila! ¡Disco, disco, disco, disco! Y la palma es arriba, amigos. Concha tu vida la bonita Santa Cecilia en esta noche especial. De parte de todos nosotros los músicos, con mucha fe y devoción para la mamita de Santa Cecilia. Muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo en esta noche tan especial. Quiero dar un agradecimiento especial a los pasantes de la fiesta de Santa Cecilia, a Miguel y a su esposa Doña Fabiana, y también a Don Iván García y a todos los amigos que se encuentran presentes acá. ¡Muy bien! Quiero agradecer a César, a Juan Carlos, a Lucho, a Pino y a mi amigo Polito. Gracias por estar conmigo, amigos. Y con esto... ¡Muchísimas gracias! ¡Esta es la última canción que vamos a compartir con ustedes! ¡¿Dónde están los músicos potosinos?! ¡Sigue la alubación! ¡Caridón es vivo! Chau, chau! Chau, 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 chau. ¡Oye cómo se vuelven las docas roleas! ¡OK, hey! ¡Dale Pachuco! ¡ Wildlife, AOE, vos, as,雨as! ¡Oye! ¡ ją! ¡Gracias! Esa niña me quiere besar y quiero saber y comprobar A mis amigos le voy a decir si está la rabia a salir Cuando tú vienes junto a mí te quiero besar y abrazar A mis amigos le voy a contar que yo seguiré junto a ti Esa niña me quiere besar y quiero saber y comprobar A mis amigos le voy a decir si está la rabia a salir Cuando tú vienes junto a mí te quiero besar y abrazar A mis amigos le voy a contar que yo seguiré junto a ti ¡Baila, baila, baila, chica! ¡Dale, dale! La fama se arriba, la fama se arriba, la fama se arriba La miña me quiere besar y quiero saber y comprobar A mis amigos le voy a decir si está la rabia a salir Cuando tú vienes junto a mí te quiero besar y abrazar A mis amigos los voy a dejar que se vea junto a ti Para acasionados, para Willy, para Willy Eso, arriba, arriba, arriba Ya en la chica, güey que se torna, bueno, vale Esa niña me quiere besar, tú no sabes ni comprobar A mis amigos les voy a decir que a la hora le voy a salir Cuando tienes un camino te quiero besar y abrazar A mis amigos les voy a contar que se iré junto a ti Gracias, gracias, gracias Chao, 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 chao Muchísimas gracias Una vez más ¡Que viva los músicos conocidos! ¡Muy bien! Muchísimas gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!